Adiós, adiós Y se vistió, de la ternura se escapó, huyendo del amor Adiós, dijimos adiós, adiós ¿Por qué? Dejó la llave en la puerta, después se fue Adiós, adiós Siento el perfume que dejó, sobre la alfombra donde ayer Hicimos el amor, hicimos el amor Adiós, adiós Adiós, dijimos adiós, adiós ¿Por qué? Él era un pájaro libre Y yo también ¿Por qué el adiós? Si yo jamás lo quise atar Solo quería compartir con él la libertad Libertad de amar Adiós, adiós Siento el perfume que dejó Sobre la alfombra donde ayer Hicimos el amor Pero me dijo adiós 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 Pero me dijo adiós 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 Adiós